La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Lázaro. Estamos reflexionando sobre las resurrecciones que tuvieron lugar antes de la muerte y resurrección de Cristo. Hoy hablaremos de la resurrección de Lázaro. Este relato lo encontramos en San Juan capítulo 11. Nos concentraremos en los versículos 38 al 44. Dicen así. Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quita la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, lleve ya porque es de cuatro días. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesta el muerto. Y Jesús alzando los ojos a lo alto dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor. Para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atada las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Una vez más, Jesús utiliza la metáfora del sueño para hablar de la muerte. Nuestro amigo Lázaro duerme. Y algunos discípulos pues entendieron realmente que estaba hablando de un sueño normal, literal. Jesús tuvo que explicar y decir, discípulos, Lázaro ha muerto. ¿Y cómo confirmamos que en realidad Lázaro había muerto? Aquí hay varios elementos. En primer lugar, el testimonio de las dos hermanas. En segundo lugar, el testimonio de toda la comunidad que aún días después estaban acompañando a las hermanas. Número tres, bueno, lo habían llevado a sepultar. O sea que sí, ya había muerto. Número cuatro, se menciona los días. Cuatro días. Y número cinco, ellos comprendían, claro que comprendían, que después de que una persona muere, el cuerpo se empieza a descomponer. Por eso la hermana de Jesús le dice, no, ya tiene mal olor. Ahora, esa es la parte que da testimonio de que Lázaro ya había muerto. Pero vamos a la parte de Jesús. Ahora, cuando Jesús va y dice así, es necesario que ustedes comprendan lo importante que es creer. Es creer. Hay que creer en la resurrección. Y por eso las hermanas dijeron, pues nosotros sí creemos en la resurrección en su momento, en el día, cuando esto ocurra. Y Jesús le dijo, yo soy la resurrección. ¿Qué lecciones podemos aprender de esto? Bueno, varias lecciones. Número uno, Jesús es la vida. Él es la resurrección. Y cuando Él habla, las cosas ocurren, aun cuando humanamente sean imposibles. Y lección número dos. Lo que le aconteció a Lázaro es lo que a la mayoría de amigos de Jesús nos va a ocurrir si Él no viene antes. Aun siendo cristianos, siendo amigos de Jesús, si nos llega el momento, dormiremos el sueño de la muerte. Pero, Jesús, cuando venga por segunda vez, llamará a cada uno por nombre. Y entonces no solamente dirá Lázaro, dirá José, dirá Eber, dirá Marta. Levántate y nos incorporaremos. Ya no para morir, sino para vivir para siempre con Cristo Jesús. Que sea una realidad en tu vida y en mi vida. Soy Eber Olero. Recuerda, hoy es el día de tu salvación.